lunes 14 de marzo le vamos a dar ingreso a este mazda que vino junto al suro se va a quedar con el número de inventario 16 vh 30 067 ahora cuando trae la parte de enfrente está todo rota trae una llanta ponchada la parte de enfrente vamos a checar el motor trae su pila de agencia su compresor su alternador sus bayonetas todo por la parte de atrás va bien todo el motor está muy bien su computadora lo que implica a su cuerpo de aceleración es todo vamos por la parte de dentro este es el rin de enfrente está todo ponchado este es el mazda trae su retrovisión en buen estado la parte de dentro está impecable trae su pantalla todo y trae su repuesto la parte delantera sus sillones en buen estado el medallón trasero vino roto trae una bolsa este trae la parte delantera que le trae por dentro trae su fascia trae su repuesto adentro trae su repuesto adentro trae un golpe por la parte de atrás la parte de atrás la parte de atrás la parte delantera trae unos faros aquí guardados ahí está el otro aquí está el otro par de delantero ahí están las calaveras trasera Esas son dos calaveras Calaveras traseras Y otro Y otros pedazos Todo golpeado de la parte de atrás Este es el Mazda Su rin de aluminio Su llanta viene en buen estado Pero un golpe en la parte trasera Este es el Mazda